Hola amigos, soy Manuel Chorro y nuevamente es un gusto saludarlos a través de este medio. Quiero invitarlos para que nos unamos en oración para pedir por la paz en Zacatecoluca este próximo jueves 29 de mayo a partir de las 5 de la tarde en la parroquia El Calvario, donde vamos a tener Santa Misa y la Hora Santa y compartiremos con los hermanos del Ministerio Alto Mándose el Señor. No falte y recuerde lo que dice Eremías 33.3, clama a mí y yo te responderé. Te esperamos para justo poder pedir por la paz en Zacatecoluca. Yo creo en la paz, ¿y tú?